Protéjeme Señor con tu Espíritu Protéjeme Señor con tu Espíritu Protéjeme Señor con tu Espíritu Protéjeme Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Protéjeme Señor con tu Espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Protégeme Señor con tu espíritu ¡Gracias!